Música Dos viejos amigos, al final de su vida, se acuerdan de muchas cosas. Pero nosotros, solo hablaremos de la verdad. Uno siempre responde con su vida entera a las preguntas más importantes. No importa lo que diga, no importa con qué palabras o con qué argumentos trate de defenderse. Al final, uno responde a todas las preguntas con los hechos de su vida. Las preguntas son estas. ¿Quién eres? ¿Qué has querido de verdad? ¿Qué has sabido de verdad? ¿A qué has sido fiel o infiel? ¿Y con qué y con quién te has comportado con valentía o con cobardía? Sandor Maray, El Último Encuentro. Gracias por estar con nosotros. Para comenzar las actividades de este cuarto día del XXV Coloquio Cervantino Internacional, El Quijote de 1615, recordamos y citamos a la literatura sapiencial, una tradición que corresponde y que referimos a uno de los maestros de generaciones, el doctor Antonio Reyazas, quien nos ofrece la conferencia magistral Estructura y modificaciones de la poética cervantina en El Quijote de 1615. Antonio Reyazas es catedrático de literatura española, ejerce y ha ejercido siempre como docente en la Universidad Autónoma de Madrid desde hace más de 36 años, lo que no le ha impedido impartir más de 200 conferencias en diversos centros de todo el mundo. Ha dedicado la mayor parte de su trabajo a investigar la obra de Cervantes y la novela Aurea. Entre sus últimas publicaciones destacan El Teatro según Cervantes, Deslindes de la novela picaresca, Miguel de Cervantes, Literatura y Vida, Poética de la Libertad y otras claves cervantinas, Cervantes en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, El Nacimiento del Quijote, edición y estudio del Entrevés de los Romances, publicado por el Iconográfico del Quijote en el 2006, El Nacimiento del Cervantismo, Cervantes y el Quijote en el siglo XVIII y con Juan Ramón Muñoz Sánchez, El Vino, su Cultura, su Mundo, su Literatura, su Vocabulario, España de los Siglos XVI y XVII. Un cordial aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo, la verdad es que estoy siempre muy contento de volver a Guanajuato, una ciudad preciosa y siempre hospitalaria, además. Da gusto venir aquí, efectivamente. Bueno, y quiero agradecer, por supuesto, la invitación a mi querido amigo Florencio, a Onofre, a Nazara, etcétera. Me he metido en un programita considerable, ¿no? Quiero hablar del Quijote de 1615 desde la perspectiva de la obra cervantina completa. Y quiero hacerlo así porque me parece que es una de las pocas maneras de las que se puede hacer. Porque Cervantes constantemente se reescribe, se interrumpe, vuelve, vuelve sobre sí mismo, hace otras cosas, regresa. Su obra es un proceso y una de las maneras de entenderla o de estudiarla es analizar ese proceso. Y eso es lo que voy a intentar hacer aquí. En una hora, no sé si voy a empezar el proceso, pero por lo menos lo voy a intentar. Bueno, el primer problema, como sabéis, cuando Cervantes escribe, publica el Quijote en el año, la primera parte, quiero decir, no la segunda, en 1605, todo podía haber sucedido. Bueno, fue un éxito inmenso, con toda razón, con toda justicia, por supuesto, pero Cervantes tenía sus inquietudes, sus dudas. Y antes había publicado otras cosas. No fue el Quijote lo primero que se le ocurrió, ni lo primero que escribió, como sabéis, sino que a su regreso del cautiverio, que es cuando empieza a escribir, más o menos hacia 1580, 1585, empieza a plantearse qué es lo que quiere hacer y qué es lo que hace Cervantes cuando regresa a España. Por un lado, obras de teatro, él quiere ser un dramaturgo de éxito, consigue un pequeño éxito relativo y finalmente, como ve que las puertas del teatro se le cierran, acaba por publicarlo, muchos años después. Pero es una de las vías que intenta el teatro. Solo en parte aceptable y finalmente fracasado. Fracasado desde la perspectiva del público, de la representación de los teatros. La otra vía es también la vía, que normalmente se desconoce por razones obvias, claro, se desconoce, es también la vía de la poesía. Cervantes forma parte de un grupo de poetas, un grupo que es el grupo fundamental para lo que se va a llamar el romance nuevo o el romancero nuevo. En ese grupo están, por supuesto, López de Vega, que es de algún modo la figura más importante de ese grupito, y están Liñán, don Luis de Vargas Manrique, Cervantes y otros muchos. ¿Por qué digo lo del romance? Porque esta primera dedicación de Cervantes al romancero, que es un escritor de romances magníficos. Esta primera dedicación, como digo, tiene que ver con ese grupo en el que está López. López y Cervantes son amigos, forman parte del mismo grupo. Tenemos distintas documentaciones diferentes, pero en fin, sobre todo hay una declaración de don Luis de Vargas Manrique, que seguramente no suena quién era don Luis de Vargas. era uno de los hombres más poderosos de Toledo, descendiente del famoso inquisidor, bueno, del inquisidor de su familia. Tenía una casa donde se alojaba Felipe II cuando iba a Toledo, este era don Luis de Vargas, porque en el Alcázar parece que hacía un frío enorme, en el Alcázar prácticamente no lo usaron, es muy bonito estar allí, pero en fin. Don Luis de Vargas formaba parte de este grupo y se conserva una declaración suya en el Teatro de Madrid, que le preguntan por un romance, un romance del romancero nuevo, y don Luis de Vargas, esto lo cuenta otra persona, es otro relator, pero en fin, no igual. Don Luis de Vargas dice que ese romance puede ser de dos o tres, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente a don Luis de Vargas le llevan a un juicio, fue un juicio por libelos, ¿no?, contra López de Vega, como sabéis, muy famosos. Bueno, puede ser de dos o tres, y puede ser de Cervantes y no está aquí. Y luego cita a otros. Bueno, es igual. Cervantes formaba parte de ese grupo del romancero nuevo en el que estaba López. Y todo esto se conserva consecuencias de ese famoso juicio por libelos contra López de Vega, que le acarreó el destierro de Madrid, etc. Bueno, otra premisa. No sé si me voy a quedar solo con las premisas, pero otra premisa fundamental. Es para Cervantes y para casi todos los escritores españoles de la época. No son escritores que estén tranquilamente en un despacho escribiendo. Son casi todos simultáneamente hombres de armas. Escriben cuando pueden, sobre la marcha, cuando les dejan las circunstancias. Eso hace que la literatura en general sea una literatura muy distinta. Nosotros no tenemos prácticamente nadie como Petrarca o como Erasmo, que estén tranquilamente. Todos están participando en batallas y al mismo tiempo escriben cuando pueden, vuelven a meterse en guerra. López y Cervantes a la cabeza, pero en fin, prácticamente casi. Bueno, eso ¿por qué lo digo? porque efectivamente no tienen una actividad, digamos, intelectual o literaria constante. La tienen cuando pueden. Entonces, vuelven de vez en cuando al ejercicio de la escritura y eso hace, como digo, una literatura muy común. Bueno, en este grupo, no voy a insistir más en esto porque si no me voy a quedar sin tiempo, en este grupo está Cervantes unido a este grupito del romancero nuevo al lado de, y es lo que quería simplemente destacar, de López de Vega. ¿Por qué? Porque eso sí está en el origen directamente del Crijote. Cervantes es lo primero que escribe, aparte del teatro, si recordáis, y si no os lo recuerdo en un segundito, es una novela pastoril, una novela pastoril que se llama La Galatea que siempre dice, durante todas sus vidas, dice que la va a acabar, que la va a continuar y la deja incompleta. Nunca la acaba. ¿Qué podemos, más o menos, inducir de todo esto? Bueno, pues que la pastoril le atrajo, fue lo primero que le atrajo en prosa, en el primer género que le interesó y que después perdía interés. Es obvio que le atrajo porque si recordáis, al final, a Don Quijata y a Sánchez los quieren ver en el mundo pastoril, ¿no? Es decir, nunca se le olvidó el pastorilismo, pero sí seguramente las posibilidades literarias de la novela pastora y por eso siempre dice que la va a acabar y no la ha concluido nunca, pero eso forma parte fundamentalmente de la experiencia del propio Quijote, por eso lo recuerdo. deja obras incompletas, inacabadas, busca caminos por vías distintas, sobre todo lo que le hubiera gustado ser, eso es obvio, es dramaturgo de éxito como López de él y eso no lo consiguió, no lo consiguió. Esa fue una de sus mayores frustraciones. Y después de todo esto, unos años después, en el año 1605, aparece la primera parte del Quijote y Cervantes, que había tenido un éxito relativo, menor, de segundo orden, vaya, de pronto se convierte en el escritor más importante de España y ahí cambia radicalmente todo, ahí su vida y su obra dan un vuelco. A partir de 1605, Cervantes se va a poner a escribir de manera mucho más serena, más tranquila, de otro modo, ya ha alcanzado el éxito, es un autor de primera fila y eso cambia todo, cambia la circunstancia fundamental. Claro, eso afecta, por supuesto, a los años posteriores al Quijote, ¿no? Y claro, voy a empezar a hablar un poco del Quijote porque si no, voy a hablar de otras cosas. El Quijote de 1605, por eso he contado un poco esta introducción, entre otras razones, ¿no? entre otras cosas es, al menos en sus primeros capítulos, solamente en esos primeros, pero es una respuesta contra López de Bella. Cervantes y López se habían peleado por alguna razón, podemos imaginarlo, pero no voy a entrar en estas cosas, y tienen una polémica, un enfrentamiento. Ese enfrentamiento aparece, y es lo que nos interesa, claro, en los preliminares del Quijote, no del segundo, sino del primer Quijote, el de 1605. en el de segundo también, por cierto, pero en fin, estoy hablando ahora del primer. Esa pugna con López de Vega, ¿por qué es? Es una pugna, ellos habían sido amigos, habían estado juntos, como he dicho, es una pugna por el liderazgo, por ver quién es el escritor más importante. Una pugna que finalmente ganará López de Vega, sin ninguna duda. López de Vega, el escritor más querido, famoso, etc., de España, con diferencia. Entonces, Cervantes tiene ahí una pequeña espinita, eso está, Cervantes es mucho más viejo que López, han sido amigos, pero son de generaciones distintas, y han ocupado posiciones diferentes. ¿Y qué es lo que hay en los primeros, en el primer Quijote, en el Quijote de 1605? Una consecuencia, un resultado de ese enfrentamiento entre López y Cervantes. ¿Dónde está? En el prólogo, el prólogo del Quijote de 1605, es una serie de alusiones y una de ellas, algunas de ellas, no voy a insistir mucho porque si no me quedo sin tiempo, van directamente contra López de Vega. López lo sabe, lo anota y la polémica es entre los dos, ¿no? López contesta en una carta, ¿no? Y dice, López es muy conocido, no sé si lo recordáis, dice en una carta del año 1604, poco antes de que se publique el Quijote, ¿no? Dice, en una carta del Duque de Sosa, que era su protector, dice, de poetas, no digo, buen siglo es este, es decir, que había muchísimos poetas en España, pero, ninguno hay tan malo como Cervantes. No puede ser más claro, ¿no? Ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a don Quijote. Ni tan necio que alabe a don Quijote. Y aquí empezamos con los líos, ¿no? Ya voy a hablar solo de Quijote, si es consciente, ¿no? ¿Por qué? En 1604, en agosto, el Quijote no existe. Entonces, ¿a qué Quijote se refiere lo que debe en esa carta de agosto de 1604? Él ha leído, no sabemos qué ha leído. ¿Ha leído un manuscrito? ¿Qué ha leído? No lo sabemos bien, pero, en fin, suponemos que lo que ha leído es algo que no conservamos. Esta es la suposición y, como digo, ahí empiezan los líos, ¿no? La suposición es que era bastante posible que Cervantes escribiera una novela corta. Cervantes, como sabéis, es, además del Quijote, el Perseguil, es un escritor de magníficas novelas cortas, yo diría que las mejores de nuestra literatura, ¿no? Lo que hay en otros textos y las ejemplares son ejemplos magníficos. ¿El Quijote pudo ser una novela corta antes de lo que nosotros conocemos? Pues sí, esta es una hipótesis muy vieja, como sabéis, seguramente, seguramente lo fue. Lo mismo, algún manuscrito le llegó a López y se refiere a eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque es que no es solo López de Vega, si fuera solo López podríamos tener alguna duda de ese Quijote anterior que no conocemos, pero no es solo López, tenemos otros testimonios, en fin, no quiero insistir mucho en esto, pero es muy probable que Cervantes hubiera escrito un Quijote, quizá una novela corta. ¿Por qué una novela corta? ¿Por qué va a ser una novela corta? Bueno, porque, primero, es un escritor de novelas cortas magníficas, ya lo sabemos, las había ensayado también y había publicado unas cuantas en la Galatea, lo va a ser después en las ejemplares y en el Quijote. Bueno, esa es una razón de contexto, simplemente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, tal y como lo vemos en el Quijote que conservamos en el actual, lo que conservamos en el de 1605, los primeros seis capítulos nos inducen a pensar que eso existió por sí solo como la novela corta. ¿Por qué? En ellos hay muchos cambios. Después de ese capítulo seis, Cervantes cambia casi todo. Pero hasta ahí podría haber sido una novela perfecta. No existe Sancho Panza. El único personaje central es Don Quijote. Sancho no existe. Y Don Quijote tiene una experiencia perfecta, parecida, de novela corta, ejemplar. Se vuelve loco por leer el libro de caballería, sale a recorrer el mundo y como no encuentra caballeros, fracasa, choca con la realidad y regresa derrotado a casa. Es la primera salida de Don Quijote. Os recuerdo, Don Quijote solo, sin Sancho, que regresa derrotado y entonces se hace el famoso escrutinio, ¿no?, de los libros de la biblioteca de Don Quijote precisamente para ver qué es lo que Don Quijote ha leído y por qué, qué es lo que le ha llevado a eso. Y en ese escrutinio finalmente salvan unos cuantos libros, recordáis, y queman toda la biblioteca, la queman. Y entonces, dice Cervantes, por boca de un personaje que bien puede ser que quemaran libros magníficos, pero ya se sabe que a la postre siempre pagan justos por pecadores. Eso parece el final de una novela perfecta. Señor se vuelve loco por leer libros de caballería, comete locuras, regresa, a su casa, como está loco, coge su biblioteca y se la queman para que no vuelva a salir. Eso empezó, así empezó el Quijote, seguramente, siendo una novela corta. Una novela, además, ¿contra quién? Una novela contra Uro, fundamentalmente contra López de Vega que está aludido por todas partes, sin ninguna duda. Bueno, este es el embrión del Quijote, una novela corta y en un momento dado no sabemos cuánto ni por qué ni cómo Cervantes se decide a continuarla, se decide a seguir adelante. Esa es la decisión fundamental, pero como digo, no sabemos en qué momento ni por qué la tomó. ¿Y por qué digo que no lo sabemos? Porque él había dejado la otra novela incompleta, La Galatea, con justo dos historias, dos novelitas, diríamos, en términos actuales, sin acabar, además del mundo, pero en fin, en el mundo central de Galatea lo tenía más o menos orientado, lo que dejó son dos historias, dos novelas, sin concluir dentro de La Galatea. Es decir, el mundo de la novela corta le interesaba muchísimo. Bueno, Cervantes, ¿eso fue una novela corta, seguro? Bueno, estamos convencidos, ¿por qué? Porque es que, digo los seis primeros capítulos del Quijote, para no confundir con La Galatea, ¿por qué estamos seguros? Pues porque es que Cervantes a veces no tocó ni lo que debía de haber retocado, ¿no? Deja una serie de, entre capítulo y capítulo, está claro que Cervantes, eso no tenía división en capítulos, esos seis primeros capítulos del Quijote, no había ni ninguna división, y es una división que ha hecho después y además ni siquiera se ha parado a pensar, ¿no? Hay dos o tres capítulos que son demoledores, ¿no? por ejemplo, el capítulo, la diferencia entre los capítulos tres y cuatro del Quijote que conocemos, ¿no? Tres y cuatro del Quijote actual. El capítulo acaba así, ¿no? le dejó ir a la buena hora, ¿no? Un capítulo. El tres, el cuatro empieza, la del alba sería, ¿no? ¿Qué? Es la misma frase. La hora, punto, el otro capítulo, la del alba sería, se remite, corta directamente, ¿no? Y entre los capítulos cinco y seis, dice, con el cual se fue, acaba el cinco, con el cual se fue a casa de don Quijote, punto. Empieza el seis, el seis, el cual aún todavía dormía, ¿no? ¿Esto qué? ¿Ha roto la franja? Literalmente. Es decir, dicho de manera más, más tarde, era una novela corta sin ninguna duda y Cervantes la ha dividido después en capítulos, ¿no? ¿Para qué? Para adaptarla al Quijote que conocemos, al actual, ¿no? Al Quijote de 1605. Pero empieza siendo una novelita corta. Después, como digo, en un momento dado se decide a proseguirla y entonces empieza la andadura del gran Quijote y poco a poco se van modificando un montón de cosas, ¿no? En primer lugar, usa esa parte como introducción y entonces hay un periodo que va más o menos desde el capítulo siguiente, el capítulo posterior a la novelita, desde el siete en adelante, hasta el capítulo veintidós, ¿no? ¿Por qué? Lo que empieza ahora, don Quijote, ya cambia radicalmente. ¿Qué es lo que cambia radicalmente la aparición del Quijote? Sancho Panza. Aparece Sancho Panza y con Sancho Panza todo el mundo. A partir de ahora no es uno solo, sino son dos juntos los que van siempre. Y el camino coge una trascendencia y el diálogo va a ser una de las claves, como sabéis, fundamentales del Quijote y Sancho una figura decisiva. Esa es la gran aportación del primer Quijote, ¿no? Después de esa primera parte le pareció una novela corta. Y entonces se inicia una andadura, una andadura, voy a ir resumiendo mucho, en la que lo que se van encontrando son cosas que don Quijote confunde, como sabéis, con la realidad, ¿no? Constantemente va confundiendo cosas, los molinos de viento con gigantes. Y Sancho es el que le dice que no, que son molinos y no gigantes. Esta va a ser la perspectiva de un montón de capítulos. Pero, claro, ¿qué sucede con este proceso? Con este proceso que se inicia y se mantiene durante muchos capítulos. Sucede que acaba por ser un poco monótono, aburrido. Siempre lo mismo, que confunde la realidad, frontalmente, está rematadamente loco y Sancho no, y parece que se está haciendo demasiado reiterativo, demasiado repetitivo. Y entonces, Levante se empieza a dar un giro dentro del primer esquema. No cambia el esquema, pero lo que da es un giro a cómo se confunde don Quijote. A partir del capítulo 18, más o menos, estoy citando de memoria, pero es por ahí, don Quijote empieza a ver una realidad confusa. Ya no es un choque entre molinos de viento y gigantes, esos son disparates, ¿no? Una realidad confusa y es que es una realidad que don Quijote confunde y Sancho también y cualquier otro podría confundir. ¿Qué está empezando a hacer Cervantes con Suero? Está empezando a dignificarlo, a darle una cualidad humana distinta, que no esté tan loco, que la realidad sea confusa, ¿no? Y hay un montón de capítulos, justo los que van del 18 al 22, ¿no? En todos esos capítulos va apareciendo un mundo confuso, difícil, hay episodios que nos podrían haber sucedido a cualquiera de nosotros. Eso de los batanes, estamos de noche, hacen los batanes, hacen un ruido infernal, todavía se conservan algunos, ¿no? Y de noche y no lo hemos visto, nos asustamos seguro. Don Quijote se asusta. Bueno, es una realidad confusa, el episodio de los ejércitos que son ovejas, no sé si recordáis, ¿no? Son ovejas, estamos en La Mancha, en La Mancha, a mediados de julio, hace un calor insoportable, las ovejas, están lleno de ovejas y las ovejas hacen polvo al pasar, el polvo difumina, difumina las líneas y cualquiera se puede confundir. Don Quijote los confunde con ejércitos, ¿no? No sé si llegará a ese extremo, pero la realidad, en cualquier caso, es confusa. Eso es lo que va haciendo en todos estos capítulos, va dignificando al personaje, haciendo un personaje mucho más humano, ya no está tan loco, ya no confunde tanto la realidad. Hasta que llegamos al capítulo 22, ¿no? Que es el famoso episodio, si recordáis, de los galeotes. El episodio de los galeotes. Y ahí cambia otra cosa nueva. Antes era una confusión puramente física. Yo, que no voy a hablar del segundo Quijote por el paso que llevo. Ahora, es una confusión fundamental, ¿no? Una confusión de carácter interpretativo. Don Quijote va con Sánchez Caminando, no sé si recordáis, ese es uno de los capítulos más comentados de Quijote, el de los galeotes, ¿no? Y se encuentran con una cadena de galeotes. Los galeotes eran los presos condenados a remar en las galeras, ¿no? Era una de las condenas más duras de la época. Cervantes dice que era como muerte civil, es decir, que era equiparable a la condena de muerte, ¿no? Porque nadie regresaba de las galeras, ¿no? del Mediterráneo. Bueno, entonces, se encuentra una cadena de galeotes que van camino, ¿no? Todos justamente con él. ¿Y qué hace Don Quijote? Le pregunta a Sánchez, ¿recordáis? Dice, ¿qué es eso? Dice Sánchez, es una cadena de galeotes. ¿pero qué es? Dice, no, son, dice Sánchez, son gente forzada del rey, forzada del rey, que va a las galeras. Y dice Don Quijote, ¿cómo gente forzada? ¿Cómo gente forzada? Aquí corresponde el ejercicio de mi condición de caballero. Eso ya no es una confusión física, no, no, es una confusión, es una interpretación distinta. Es algo completamente diferente. Lo que dice Don Quijote es que no va a aceptar la autoridad del rey. Él es el que va a decidir si esos son o no son justamente condenados. Y luego lo que hace es que habla con cada uno de ellos, cada uno le cuenta una historia diferente. Dice, bueno, en conclusión, saco una conclusión un poco disparatada, pero es la que saca, ¿no? por lo que veo es que los llevan de por fuerza y que no va a ir de voluntad del pecado, efectivamente, ¿no? Y finalmente, ¿qué hace? Los deja en libertad. Él se elige en autoridad, en juez, y libera a unos valiotes cuidados justamente condenados. Eran todos maravillantes de verdad, delincuentes, no hay ninguna duda. Ya no es solo una confusión física, a ver, es una confusión moral, intelectual. ¿Qué está haciendo Cervantes? Acentuando el proceso y las motivaciones de la confusión de don Quijote. Y este, desde el 22 en adelante hasta el capítulo, bueno, hay otro, tengo, no sé si, me están entrando dudas porque no sé si voy a llegar al Quijote de 1615 y entonces, pero bueno, no lo voy a interrumpir aquí, ¿no? Entonces, como digo, una vez que iniciaron un camino distinto, finalmente, llegamos al capítulo 25 que es clave, porque es cuando, de pronto, después, a consecuencia de ese delito, ¿qué pasa? Que don Quijote y Sánchez se han convertido en qué? En delincuentes, en delincuentes de verdad. Han alterado la justicia oficial, la justicia real. Son delincuentes y la policía, en ese caso, son los cuadrilleros de la Santa Hermandad, que era una suerte muy peculiar, ¿no? Están buscándolos. ¿Y entonces, qué hacen? Se esconden en Sierra Morena, se esconden en Sierra Morena para huir de la Santa Hermandad. Es lo natural. Ahí, todo empieza a tener una lógica muy distinta, ¿no? Y a partir de ahí, en Sierra Morena cambia radicalmente porque empiezan a aparecer unos personajes, unas historias y se convierte otra vez el Quijote en que, durante muchísimos capítulos, en otro núcleo de novelas cortas. Cervantes vuelve siempre a las novelas cortas y, de pronto, aprovechando que tiende que ocultarse en Sierra Morena, ahora empiezan a aparecer personajes ahí con sus historias, no solo personajes como Don Fernando, Cardenio, Dorotea, Locienda, con sus historias, una novela magnífica, que es la que sirve un poco de guía de las demás, sino incluso, y otros personajes que aparecen después, El capitán cautivo que regresa del cautiverio en Argel, etcétera. Todas esas novelas se van articulando y son de muy distinto tipo, son novelas diferentes. Algunas son, aparecen allí con sus personajes y son sus personajes los que cuentan su propia historia. Otras, y es lo que más me interesa, en ese mismo contexto, en ese mismo contexto, otras son novelas cortas ya escritas que están allí, que las tiene el ventero en su venta y cuál es la más famosa, la recordáis todos, El curioso e impertinente. El curioso e impertinente se lee en la venta. La lee el cura y los demás la escuchan y luego la juzgan. Y es curioso el proceso por el que la juzgan, ¿no? El cura la lee, dice que la va a leer por curiosidad siquiera, por curiosidad siquiera, que puede ser una inquietud hasta literaria, podríamos pensar, ¿no? Y al final, el propio cura que la ha leído delante de todos es una lectura en público con los demás personajes como espectadores o auditores, ¿no? Después de haberla leído, dice el propio cura, ¿no? Que, perdón, este que no le interesa, perdón, que la lee por curiosidad siquiera y al final dice que no puede, que está seguro, que no puede convencerse de que lo que dice la novela sea verdad. Que, bueno, si tiene otro interés, vale, pero si realista, no le parece. Dice, una novela, la cuenta y luego, el mismo que la lee, la juzga con dos puntos de vista distintos y los que están escuchando la novela tienen cada uno el suyo. ¿Qué está haciendo? Someter la lectura a una lectura en público con espectadores que son los que escuchan la novela y los que pueden o no comentar cómo han leído esa novela. La cosa es mucho más ambiciosa, no puedo entretenerme, pero es que los personajes del curioso o impertinente son escritores también. ¿Y escriben qué? Escriben sonetos de amor. Uno es el marido, ¿no? El impertinente, que no sabe lo que hace. Otro es su amigo, que intenta siempre respetar la amistad porque le dice que corteje a su mujer, ¿no? Esa es la historia, ¿no? El amigo intenta hacerse el long y si no conquistarla porque es un amigo de verdad, pero otro que es un impertinente, es un loco, efectivamente, insiste, insiste, insiste. Y cuando ya ha conseguido que le engañen, ¿no? Él no lo sabe, entonces estos señores están enamorados, se ha enamorado su amigo de su mujer, realmente, ¿no? Escriben sonetos, sonetos de amor, sonetos de amor y los leen. Y no solo eso, sino que dicen y lo pregunta exactamente así, ¿no? Y lo que dicen los poetas enamorados, ¿es verdad? Pregunta. Lo que dicen los poetas enamorados, ¿es verdad? Dice, en cuanto a poetas, no. Ahora, en cuanto a enamorados, por supuesto, no pueden ser. Como poetas, los poetas, como poetas, nunca dicen la verdad. ¿Esto qué es? Una novela corta que se lee en público, que otros juzgan y dentro los personajes que son escritores, que leen sus textos y juzgan. ¿Esto qué es? Un juego increíble, increíble de relaciones entre vida y literatura. ¿Qué está haciendo Cervantes? Empezar un proceso, un proceso magnífico que va a llegar. Bueno, y aquí voy a cortar porque si no, no voy a llegar a la segunda parte y no sé qué tiempo tengo, este proceso es el que se abre aquí, es un proceso magnífico, es algo genial. A Cervantes, ¿qué va? Esto lo va haciendo sobre la marcha, poco a poco, va descubriéndolo, ¿no? Y al mismo tiempo que está haciendo un determinado orden y esto sí afecta también exactamente igual que todo al Tijote de 1615, la segunda parte. ¿Cuál es el orden? Ha empezado por una introducción que correspondía más o menos a esa supuesta novelita corta, recordáis que acaba con el desfrutinio de la biblioteca y la quema de los libros, cosa que es absolutamente coherente. Ha decidido proseguir adelante y se ha inventado Sancho Pantra, aparece Sancho y el camino, empieza un camino completamente distinto. Ha hecho otra vuelta, ha llegado a Sierra Morena y entonces ha decidido ahí meter a todos estos personajes con sus historias y crear un mundo complejo, un mundo cortesano. Bueno, esto no lo he dicho pero es que no tengo tiempo pero en fin, por decirlo en dos segundos, ¿no? Todos estos personajes de las novelas que suceden en torno a la venta de las que he comentado solo la que está escrita el curioso y impresionante son todos personajes de distinta colección. Son todos nobles, hidalgos, ricos, incluso, bueno, Dorotea es hija de un labrador rico que es la clase equiparable. ¿Qué está haciendo Cervantes con todas estas historias? Llevando a la mancha en la que solo hay arrieros, pastores y campesinos todo el mundo que no puede estar. El mundo de la corte. Cervantes no pudo llevar a Don Quijote a Madrid, lo que hizo fue llevar personajes de la corte, cortesanos, a la mancha, ¿no? Y está haciendo lo contrario, creando un mundo cortesano, un mundo magnífico, interesantísimo, el que va metiendo los peclados y novelas distintas una detrás de otra. Este es el núcleo, ahora vuelvo sobre el núcleo, pero es que todavía se le ha complicado más la cosa, se la complica el solo, ¿no? Ha decidido que hay historias que no deben estar en ese núcleo cortesano, donde son todos de origen, bueno, uno es capitán, el capitán cautivo, el otro es oidor, que es un magistrado de la justicia, es decir, son personajes importantes. Entonces, ¿qué ha decidido? Ha decidido sacar de ese lugar algunas historias que estaban ahí. Todo este es el proceso del viejote. Y entonces, ¿cuál ha sacado? Ha sacado la de Marcela y Grisóstomo. Yo no sé si recordáis, esa es de las primeras, ¿recordáis? Está al principio. ¿Y por qué sabemos que esa historia de Marcela y Grisóstomo, que es una novelita pastoril, una defensa de la libertad de la mujer, ¿por qué la ha adelantado? Seguro que estaba esa novelita, la de Marcela y Grisóstomo, estaría hacia el capítulo 25. ¿Por qué sabemos eso del capítulo 25? Porque en el 23 hace un... A Cervantes con lo del asno se le olvida quitar cosas y de pronto aparece que Sancho Panza lloró por la pérdida del asno, dice, cuando el asno era aparecido en otra vez. Es decir, ahí hay un caos absoluto, pero eso se le ha olvidado quitarlo a Cervantes, ¿no? Lo de la pérdida del asno y el lloro de Sancho. Ahí mismo, decía, está con toda razón debía estar, yo estoy convencido, lo de Marcela. Lo ha adelantado. ¿Por qué sabemos que lo ha sacado de Sierra Morena y lo ha adelantado? Porque el episodio pastoril de Marcela, que es esa defensa de la libertad de la mujer magnífica, ¿no? Que Marcela dice que es libre y será libre siempre, etcétera, y Don Quijote, por si alguno lo diga, pone espada en la mano, ¿no? Ese episodio magnífico de Marcela, nosotros estamos en la mancha, ¿recordáis? Todo llano, 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 y de pronto llega Marcela y empiezan a pasar montañas, montañas, montañas. Eso estaba... ¿Dónde están las montañas? En Sierra Morena. Eso estaba ahí, lo ha adelantado. ¿Por qué lo ha adelantado? Porque está haciendo una estructura coherente. A ver si acabo. Ha adelantado un episodio que es un episodio pastoril. ¿Y qué ha hecho? Ha añadido otro al final, que es el de Leandra, no sé si recordáis, eso es muy al final del Quijote, de la primera parte del Quijote, el de Leandra y el soldado este. Dos historias campesinas. Las dos historias campesinas, Marcela y Grisóstomo, y Leandra y Vicente de la Roca, las ha embarcado fuera. Y ha dejado dentro el núcleo de Sierra Morena que es coherente. ¿Y las otras por qué? Porque son de carácter pastoril. Una es la defensa esa de la libertad de la mujer, una novela idealizada, etcétera. La otra es al contrario, la historia de Leandra y Vicente de la Roca es un soldado que engaña a una mujer, se casa con ella y la abandona. Las dos en el campo. Las dos, efectivamente, equilibrando. Bueno, ¿quién podemos sacar en conclusión de todo esto? Aunque ha ido muy de prisa, que don Quijote, perdón, don Quijote, no. ¿Cómo escribe Cervantes? Completamente sobre la marcha. Va alterando, cambiando, modificando, sistemáticamente, buscando algo. No tiene, tiene ideas claras, por supuesto, pero las va rehaciendo, las va reajustando, siempre buscando el equilibrio, ¿no? Y de hecho, consigue esto. ¿Y esto en qué medida influye en el Quijote del que tendría que hablar y no sé si hablar? Esto es fundamental. Esa estructura ha sido el esfuerzo de mucho tiempo. La ha ido reajustando sobre la manta. Esa estructura, cuando empieza a escribir la segunda parte del Quijote, el Quijote de 1615, la tiene ya metida aquí. Va a ser prácticamente la misma, la misma, la misma, mientras pueda serlo Cervantes, que vuelve a tener problemas entonces, el problema es de lo que nos habló Alfonso el otro día y aparece a Villanera y le hace polvo y entonces tiene que ir cambiando. Pero él tenía una estructura hecha, meditada, esa era la segunda parte. Por eso la segunda parte es radicalmente distinta, ¿no? En la primera, no sé cómo voy de tiempo, por cierto, ¿cuánto me quedaba la media, la hora? ¿Diez minutos? Bueno, entonces lo voy a, pero en fin, lo voy a relacionar como pueda, ¿no? Como digo, Cervantes ha conseguido llegar a una estructura, le ha costado mucho, un esfuerzo, ese es el primer Quijote, el de 1605. Y la tiene, como digo, metida. Y entonces empieza el segundo Quijote y sabe muy bien lo que quiere hacer y de hecho los preliminares del segundo Quijote son una de esas joyas que deja a todos los lectores. Es ahí donde empieza el cervantismo más puro, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? De pronto aparece una dimensión distinta, completamente nueva. ¿Cuál es la dimensión nueva? Es que Cervantes se inventa un personaje que se llama Sansón Carrasco, que es del pueblo de Don Quijote, lo conoce y ha estudiado en Salamanca el bachiller por la Universidad de Salamanca y ha leído el Quijote. Se acabó el planteamiento anterior. Ahora, Don Quijote, esto es lo que dice Carlos Fuentes, que es uno de los mayores hallazgos de la historia de la literatura universal, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Don Quijote, Sancho también, son los primeros personajes de la historia de la literatura que se saben leídos al mismo tiempo que vienen. Porque se han encontrado y es lo primero que hacen con un lector, Sansón Carrasco, este de su pueblo, que ha leído el Quijote. Y entonces, ¿qué quiere? Quiere que Don Quijote se quede en su casa tranquilo y no empiece a hacer tonturas e idioteces que más de siempre, ¿no? Que vuelva a casa y se quede tranquilo en su pueblo que es lo que hace un viejo y algo, ¿no? Y con ese propósito, Sansón Carrasco, que ha leído el Quijote y conoce muy bien cuáles son los puntos débiles de Don Quijote, ¿cuáles son? Su condición de caballero andante, pues por ahí, por ahí va a entrar Sansón Carrasco. Sí. Pero, ¿qué sucede? Sansón Carrasco empieza con la mejor voluntad, ¿no? Este es el comienzo de ese Quijote magnífico que es el más importante, el segundo, ¿no? Empieza con la mejor voluntad de hacer que Don Quijote regrese a casa, ¿no? Que es lo natural. Bueno, ¿Pero qué sucede? Que Don Quijote, para eso se transforma, se disfraza de varios, ¿no? El primer disfrazo es el caballero del bosque, no sé si os acordáis, ¿no? Se enfrenta con Don Quijote y Don Quijote, por pura casualidad, lo vence, le gana y le hace daño. Y entonces dice Sansón Carrasco que ya no le interesa tanto hacer que el viejo regrese a casa, el viejo Hidalgo, porque el dolor de sus muchos golpes le impide hacer discursos así y que ahora lo que va a hacer es vengarse. Esto es magnífico. No es ya el juego de vida y literatura que es increíble, ¿no? Que un personaje se encuentre con su lector y diga, pero, ¿y qué dicen de mí? Claro, porque Don Quijote lo ha leído y Sansón pues le cuenta la historia, ¿no? Bueno, pero no solo, todavía más, todavía un paso más allá. Por eso estoy hablando de la segunda en general, ¿no? La segunda parte. ¿Cuál es el paso? Es que Sansón Carrasco como le han hecho daño y el Estado Olido dice que ahora ya no es su voluntad, solo la de hacer que Don Quijote consiga volver tranquilamente, sino que la venganza le lleva a hacerlo. La venganza. ¿Qué está haciendo Cervantes con Sansón Carrasco? Crearle a Don Quijote que un antagonista de verdad, un opositor de verdad, los encantadores no lo son, ¿eh? Ahora tiene un opositor, un antagonista auténtico, de verdad, de carne y hueso. Este es el que la va a hacer regresar. Y así va a ser, ¿no? Finalmente, como todos sabemos, disfrazado del caballero de la Blanca Luna en Barcelona, lo va a vencer y va a obligar a volver. Le ha creado que alguien que le haga de verdad, un enemigo auténtico, un enemigo de verdad, ¿no? Es decir, Cervantes está planeando entonces, desde el principio, está planeando, planeando el final de su novela, ¿no? ¿Qué es lo que no puede planear? Lo que no puede planear es lo de Avellaneda, pero eso ya lo explicó Alfonso el otro día y ahí no voy a entrar. Y eso que Avellaneda le crea un problema gravísimo y vuelve a rehacerlo todo. Y ahora, igual que había tenido un problema antes, en la segunda, la intromisión de Avellaneda le obliga a reajustar una vez más el Quijote, ¿no? Y bueno, consigue esa obra magnífica que es la segunda parte, esa obra que incluso alguno de sus lectores le ha propuesto a veces hasta, todos dicen que es lo mejor que se ha escrito en el mundo, pero voy a hablar de uno que me interesa ahora nada más, que es Nabokov, el novedista ruso, a Nabokov cuando abandona Rusia y llega a Inglaterra y se convierte profesor de Norfolk, me parece, o no sé, le obligan a leer el Quijote. Él lo cuenta en ese libro suyo sobre el Quijote y dice que, bueno, coge el Quijote, que no lo había leído, empieza a leerlo y que la primera parte le parece bastante mala, que no le gusta, y que de pronto empieza a leer la segunda, empieza a quedarse palmado y dice que es lo mejor que ha leído, lo mejor que hay. Es la segunda parte, ¿no? Pero digo lo de Nabokov un poco para cerrar esta charla, porque Nabokov propone hacer una reforma, dice, solo hay una cosa que Cervantes pudo mejorar, dice Nabokov, y es que en la playa de Barcelona quien debió de vencerle en la lucha no fue Sansón Carrasco disfrazado del caballero de la Blanca Luna, sino que debió ser el falso Quijote, el Quijote de Avellaneda, ese es el que debió competir con Cervantes, es magnífico y eso es entrar de verdad en el Quijote. Bueno, me he quedado, pero en fin, ya ustedes lo leerán y aprenderán. Nada más, muchas gracias.